Este es un informe especial. De repente la madre la dejó aquí pensando que aquí iba a estar cubierta por el agua y la dejó una de esas desmadradas madre, así, si cabe la terminología, 15 días recién nacida esta niña, bonita la niña, ojos café, bonita la niña, estoy aquí con la portavoz, estoy con la portavoz de Relaciones Públicas del Seguro Social, licenciada Katia Danilo, han dejado abandonada esta infancia hace algunos instantes, esta madrugada. Sí, Ernesto. ¿No ha acongojado usted como madre? Por la condición de una nena, una nena al interferie, pero también no puedo yo juzgar a una madre, no sé qué pudo haber pasado, qué la motivó, de qué la libra, qué espera ella, qué su hija encontrar acá. ¿La madre la habrá parido aquí en el Seguro Social? No se puede determinar, Ernesto, porque la niña no tenía ninguna información que la pudiera identificar como pacientita que fue atendida en nuestra institución. Cada niño que nace sale con una viñeta donde se establece el nombre de la madre y es ahí donde se puede determinar el origen. ¿Cuál es el procedimiento ahora, licenciada Katia Danilo, usted como Relacionadora Pública del Seguro Social, qué se va a hacer con ella? Bueno, de repente puede tener un mejor futuro, una mejor vida esta niña, alguien que la adopte en mejores condiciones de vida. ¿Qué se sigue con ella? ¿Qué se hace con ella? Lo que procede es, el instituto la presenta a las autoridades correspondientes y ellos toman a bien a enviarla a lugares donde se cuidan los recién nacidos y hacen el procedimiento para poder buscar un hogar que le dé lo que ella merece. Bueno, licenciada Katia Danilo, Relacionadora Pública del Instituto Hondureño de Seguridad Social, les voy a preguntar a estos padres aquí, dejaron en la madrugada a una niña aquí, mire, ¿qué opina usted como padre? Y quiero la opinión de usted como madre, una niña de 15 días aquí la dejaron, mire, hoy, ¿qué opina usted como madre? Bueno, pues yo opino de que es mala madre la que la dejó ahí. ¿Es mala madre, verdad? Sí, porque yo soy madre de seis hijos y son mis regalos de Dios, los asesores... ¿Ni los animales dejan botada a las crías? Ah, no, porque yo el otro día miré una gata que dio a luz un montón de gatitos y esa gata... ¿Lo está protegiendo? Sí, los cubrió de los humanos, más bien de nosotros, los trasladó a un lugar más seguro. ¿No se justifica cualquier circunstancia, cualquier posición económica de una madre que deje a un niño botado, recién parido? Ah, no, yo no le doy el pisto, bueno, yo la tomo como mala madre, una mala persona, desmadre. ¿A usted le pregunto si usted piensa igual como esposo de ella? No, obviamente, la verdad que es una irresponsabilidad y deberíamos mejor de pensar de otra manera. Si no pueden tenerlo, que lo regalen a alguien que pueda criarlo, pues, pero no es cualquier animal que va a votar, es un ser humano que viene al mundo. Y nadie, son seres que Dios manda hasta el mundo para servir y que tienen algún propósito y un talento escondido. Bueno, muchas gracias, miren la opinión de este matrimonio, miren, gracias, que les vaya bien, miren, bueno, prácticamente condenando la actitud o la decisión de esta madre que dejó a su infante recién nacida de 15 días aquí en esta esquina, aquí en esta columna de este puente de nivel construido por siglo XXI, niños, vivo, niño, activo. Con el niño en cámara, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Gracias, Ernesto Alonso Rojas, y si bien dicen compañeros, nosotros no somos quien para juzgar, pero no podemos hacer como que esto no nos toca, no nos sensibiliza, porque de verdad a uno se le hace un nudo en la garganta ver a esta niña inocente, un angelito, que no tiene culpa, que no pidió nacer, que no pidió venir a este mundo y que la hayan dejado tirada así como un perro, ni las perras, ni los gatos, como decía una televidente con la que conversaba Neto.